Carlos Liñán Zúñiga Que tristes son las despedidas Y un adiós, quiero un recuerdo de ti Vida mía, no te he olvidado Pero pienso que te voy a perder Ay Dios bendito, ten piedad de mí Sé que no debí enamorarme así Quisiera sacarlo de mi vida y ya no puedo Hoy quisiera sacarlo de mi vida y ya no puedo Sé que mis viejos un día me aconsejaron Que nunca amara así, de esa manera Y no quise entender, yo no quise aceptar Y hoy me toca perder Y hoy quisiera sacarla de mi vida y ya no puedo Y hoy quisiera sacarla de mi vida y ya no puedo Quisiera que mi corazón no amara así, no amara así Quisiera que a mi vida no vuelvan las heridas Quisiera que mi corazón no amara así, no amara así Quisiera que mi vida no vuelvan las heridas Ay Dios mío yo quisiera Cindy, Sandy y Ananí Esperada Pequeños pero grandes seguidores Luisa Fernanda Escobar De la mano de Dios Hoy quiero saber si a mi lado volverás Quiero seguir frente a ti, vida mía He recordado viejos tiempo y no te quiero perder Ay Dios bendito ten piedad de mí Sé que no debí enamorarme así Y quisiera sacarla de mi vida y ya no puedo Y hoy quisiera sacarla de mi vida y ya no puedo Cuántas veces dije que iba a enamorarme De una buena mujer que me quisiera Y hasta el sol de hoy anuncia en su color Que hoy me toca perder Y hoy quisiera sacarla de mi vida y ya no puedo Y hoy quisiera sacarla de mi vida y ya no puedo Quisiera que mi corazón no amara así, no amara así Quisiera que mi corazón no amara así, no amara así Quisiera que a mi vida no vuelvan las heridas Quisiera que mi corazón no amara así, no amara así Quisiera que mi vida no vuelvan las heridas Quisiera que mi corazón no amara así, no amara así Quisiera que mi corazón no amara así Gracias.